Aquí vamos a deleitarlos, miren como es el humito, creo que me gusta venir aquí a este restaurante ¿Qué les parece? Vamos a comernos una fajita mixta de pollito Pollito, arroz y frijolito Y el traje bien acompañado con los guapacamolitos Así que, mi equipo está Elix Aquí, eh, va, aquí estamos señor Aquí está la daña Bueno, continuamos aquí señoras nuevamente Miren Ya les mostramos la comida Aquí están las tortillas Ya bendecimos los alimentos Miren ¿Está bien con gato? ¿Está bien con la comida? ¿Está bien? Gracias ¿Por qué? Aquí Recomendadísimo señora y aquí tenemos miren está el cumpleaños nueve añitos está echando ya nueve años está echando el individuo así que aquí andamos en el en el chido restaurante aquí en abuelo es un muy buen restaurante muy buena comida miren y ponen también un chilo miren miren a la peña jaja a veces sale bravo miren 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 chile toread miren aquí señores miren es barato un restaurante más o menos pero no le puedo decir que es de los mejores pero en comida mexicana de lo que yo he comido para mi gusto es lo mejor es lo mejor es lo mejor es lo mejor es lo que me gusta pedir este plato a veces pescado cuando tiene pero hoy no tiene miren 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 esta limonada con el salvador azul y blanco natural señores y andamos y andamos también con el salvador azul y blanco y me metieron otro que es el tono nomás para y y y y y y y y y Está buena la comida. Está buena. En esta ocasión andamos festejando a Kielo, al heredero. Ya lo pude ya, ahí está. Ya lo andamos festejando. Los nueve años. Bueno, ahí seguimos entonces. En otra entrega, un ratito. A ver, aquí continuamos. Aquí tenemos a Eli. Aplaudan. Ahí está. Ponétela. A ver. ¿Estás tomando una foto? A reglártelo. A reglártelo. A reglártelo. A reglártelo. Ahí está, el cuchillo para partirlo. ¿Dónde está el cuchillo? Va. Ahí es, partilo, para que les deje a los invitados. ¿Sí? ¿Todavía? Gracias. Aquí hemos venido a festejar. Mira. Una sola más de este. Bueno, vamos a disfrutar. Comer. Vamos. Bueno, ya estábamos celebrando el cumpleaños del rey de la casa. Nos dejamos con estas imágenes.